Meridiano Televisión, en nombre de Lotería del Táchira, potencia ciclística de Venezuela Presenta Hola que tal amigas y amigas de todo Venezuela, bienvenidos una vez más a Mundo Brinegro a través de Meridiano Televisión Hoy nuestro tema principal será el fútbol, y es que con nosotros está un hombre de mucha trayectoria en el balompié criollo Cuando hablamos de él, hablamos del Atlético Zulia, del Aula Mérida, de Estudiantes de Mérida Del Atlético El Vigía, del Nacional Táchira, del Unión Atlético Maracaibo, del Zulia Fútbol Club, del Deportivo Táchira Señores, está con nosotros Pedro Fernández Bueno, Carlos, en principio muchísimas gracias por la invitación y la verdad que contento Vamos a pasar un momento hablando de lo más lindo que hay que es el fútbol y seguramente va a ser un momento muy lindo Hijo de padres uruguayos, naciste en 1977 en Venezuela, en Caracas Mi madre nació en el interior, en Paso de los Toros, y mi padre en Montevideo En Caracas tuvieron a mi hermano, que es cuatro años más grande que yo Y bueno, después nací yo y muy pequeño nos volvimos Roque Fernández, padre de este hombre que está acá Jugó en Venezuela, dirigió en Venezuela Fue jugador, inició su carrera en Uruguay, en Peñarol Después se consolidó en Rampla y bueno, lo vendieron a Nacional Después se fue a Argentina, jugó en Estudiantes de la Plata Y bueno, se quedó en Caracas con el Galicia Después se fue a Colombia con el Deportivo Cali Y volvió al Galicia a terminar su carrera acá con 37, 38 años En el 2012 partió La verdad que tuve la suerte de disfrutarlo Creo que tuvo una vida muy bonita Donde pudo hacer todo lo que quería Seguramente con la profesión que él soñaba Y me transmitió muchas cosas Y mi mamá una compañera fiel La verdad que ellos tuvieron 49 años de casado Tuvieron 7 de novio Y tengo una imagen de que mi vieja lo acompañaba a todos lados Siempre junto La verdad que un ejemplo para mí en ese sentido Y en muchos más Una gran compañera y una madre comprensiva Que creo que siempre luchó Porque nosotros hagamos algo más que el fútbol Que estudiemos, que nos capacitemos Porque ella sabía que el fútbol era un mundo muy difícil Y que no siempre uno puede llegar a ser un juego profesional Mi padre estuvo en su primer matrimonio Un hermano que es mucho más grande Tiene ahora como 59, 60 años Que vive en Carupa Y tengo a mi hermano del medio José, que está viviendo en Buenos Aires Cuatro años más grande que yo Que también intentó jugar Pero tuvo una lesión complicada Y bueno, no la pude superar Nos vamos al túnel del tiempo, Pedrito Retrocedemos un montón de años Y nos vamos al momento en que tu papá, tu mamá, tu hermano y tú Están en el comedor La hora del almuerzo ¿Recuerdas algo de eso? A mi viejo le gustaba que estuviéramos todos en la mesa Creo que era una costumbre que él traía de niño Y la verdad que yo lo recuerdo con mucha alegría Porque era un momento que estábamos juntos Y hablábamos de la familia, ¿no? De alguna manera Ahora yo veo que hasta me pasa a mí Mis propias hijas yo trato de mantenerlo Y porque tienen que estudiar O porque tienen que repasar algo Quizás es difícil sentarla en la mesa Que eran costumbres que antes eran Si no estaban todos en la mesa no arrancaban Con cinco en el fondo Se desprenden rápido los laterales Ya seguimos Se encuentra el cantante Fernández Colocó un centro para Pérez Greco Venía también Herrera Hace la gol de Gutiérrez Pérez Greco, gol Le bote, aquí está Pica perfectamente habilitado Fernández con el centro pasado Un defensor que logra despejar Rubio Tú sabes que siempre es muy común Que la gente le pregunte al periodista Pero si él es venezolano ¿Cómo es que habla sureño? Bueno, lo decía hace un momento Apenas al año Usted fuiste para Uruguay Después estuvo por Argentina Hasta los 19 años Y se regresó a Venezuela Después que terminó la carrera Mi padre vivieron 16 años en Caracas Cuando yo cumplo el año Nos regresamos a Montevideo Porque mi viejo le salió la posibilidad De dirigir un equipo Fénix en Montevideo Vivimos un año en Paraguay Porque mi padre va a dirigir Olimpia Después volvemos a Montevideo Y vivimos 17 años en Buenos Aires Y allí hiciste las menores Arranqué en el Club Palermo Que es un club que todavía existe Siempre jugaba en los equipos Donde mi padre dirigía Porque a veces le tocaba jugar en el interior O sea, dirigir equipos del interior Y bueno, yo jugaba en la inferior De los equipos donde mi padre dirigía Después cuando volvimos a Buenos Aires Arranqué a jugar en Racing Antes de ir a la publicidad Cuando no tienes nada que hacer ¿Qué haces? Trato más que todo de compartir con la familia De poder pasar un momento con mis hijas Porque la verdad que la profesión A veces uno está concentrado O un fin de semana sí tiene que viajar Y quizás a veces me pierdo momentos Con mis hijas o con mi señor Y bueno, son pequeños detalles Que creo que la verdad que suman mucho Hacemos una pausa Pero ya venimos con más El Mundo Obrinegro Hablando con este señor Con Pedro Fernández Por Meridiano Televisión Amigas y amigos Seguimos presentando Mundo Obrinegro A través de Meridiano Televisión Conversando con Pedro Alfonso Fernando Fernández Camacho Pedro Fernández Jugador de dilatada trayectoria En nuestro fútbol De eso quiero que hablemos un poco Pedro, que me des tus sensaciones De lo que fue tu paso por los equipos Llegaste a Venezuela Y comenzaste en nuestro fútbol En el fútbol criollo En el de tu país En el Atlético Zulia Arranqué Llegué en julio del 97 Al Atlético Zulia Un equipo que Que había ganado Un campeonato Clausura Y que bueno Había tenido la posibilidad De jugar la final Creo que la final La había perdido Con Minedro Benz Si mal no recuerdo Un equipo Lleno de Figuras En ese entonces La figura de la selección Que era Gaby Urdaneta El Pájaro Vera Máquinto Estaba Alvarado Carlos García Juan García Ruber Morán Era un equipazo La verdad que era un equipazo La verdad que el dueño Que se llamaba Marcelo Bertolucci Había invertido mucha plata En el equipo Teniendo la esperanza De ganar una estrella Que bueno Después del año siguiente La pudimos ganar Sin embargo se acabó esa historia Y del calor de Maracaibo Te gustó bastante Maracaibo Por cierto De eso hablamos después Del calor de Maracaibo Te fuiste para Mérida Tranquilidad Sosiego Y un buen clima La ULA El mismo equipo Le había salido La posibilidad Que bueno Era una cosa extraña Le había salido La posibilidad De mudarse para Mérida El mismo equipo El Atlético Zulia Lo que era En el grupo humano Nos convertimos en la ULA Nos mudamos De alguna manera a Mérida Que creo que O sea No fue una decisión acertada Porque nosotros Veníamos de ganarle La estrella a Estudiante Y Estudiante Es el equipo de Mérida Es el equipo grande En Mérida Y nosotros veníamos a hacer De alguna manera El clásico La ULA Que bueno Que todo el mundo sabía Que era el Atlético Zulia Que le había ganado La estrella Así que la gente No nos recibió De buena manera Y el equipo De alguna manera No se terminó Más allá de que era Un gran equipo En lo que era el grupo No se consolidó En Mérida Estudiantes de Mérida El rival de la ULA Bueno Después acaba La ULA Porque el dueño Ya no quería estar Más ligado Al fútbol Nos avisa De que él no iba A seguir con el equipo Entonces de alguna manera Venían como las ventas Se podía decir Hubo un grupo Que fue a Caracas Otro grupo Se repartió Entre Táchira Me recuerdo Otros fueron a Truquillano Y había una posibilidad De quedarse en Estudiantes Y bueno Richard Paz Me dijo que me quedara En Estudiantes Y bueno Creo que tomé Una decisión acertada Me quedé un año En Estudiantes ¿Qué tal allí? No, muy bien Era un equipo Que peleó todo Que llegó hasta La última instancia Y me quería quedar Un año más En Merida Buscando una especie De estabilidad Pero a lo último Tenía casi todo arreglado No se dio Se me cayó todo Porque Richard se fue También del equipo Y de alguna manera Ellos querían Armar otra idea Me fui al Vigía Estudiste en el Vigía Sí Creo que había como 14 equipos De los 14 10 clasificaban lo más Y me acuerdo Entonces nosotros Pudimos con mucho esfuerzo Meter a ese equipo Entre los 10 Y venden La franquicia Creo que se la vendieron A Monagas Si mal no recuerdo Yo hago el contacto Para venirme A Nacional Tachira De alguna manera Estando más cerca De Tachira Que era donde yo Quería venir Pero bueno No se dio la posibilidad En Tachira Y me quedo en Nacional La gente seguramente Lo recordará mucho Que fue que Todos los jugadores De Tachira Se fueron a Nacional Los referentes Y lo de Nacional Lo que venían Los jóvenes Y entre cosas Vinimos de alguna manera A reforzar a Tachira Que lo dirigía Cata Y que bueno También Fue un año durísimo En todo sentido En lo deportivo también Porque bueno Habíamos arrancado muy bien Pero no Después no se dieron las cosas Y después viene Unión Unión Atlético Maracaibo Si Después El que llegó a ser El superpoderoso Entonces nos fuimos A Maracaibo Y me encontré Con un compañero Que había tenido Un Atlético Zulia Que se llama Frankin Vilche Que me dijo Que bueno Que venía un equipo Que era el Unión Atlético Maracaibo Que era un equipo Que la alcaldía Lo estaba apoyando Y que bueno Que vaya a entrenar Porque ellos estaban En campeonato Yo no podía fichar Pero después Se dio la posibilidad De que me ficharan Y jugué los últimos Seis partidos En segunda división Con el Unión El Deportivo Tachira Esta última etapa Esta última Ha visto las verdes Y las maduras ¿No? Si O sea El otro día Estábamos comentando eso Con un compañero Que creo que En San Cristóbal Se vive en los dos extremos O el éxito Que como en ningún otro lado Se vive O el fracaso Como en ningún otro lado Se vive Antes de irnos a publicidad De chico ¿Cuál era tu ídolo? ¿Cuál era el Quiero ser como él? Yo tuve la posibilidad En Racing De ver en primera Jugadores como Capria Como el Chelo Delgado Como el Piojo López Que la verdad Que eran jugadores Que daba gusto Verlo entrenar Porque se veía Que eran diferentes Pero sí La verdad que Todo el mundo veía Maradona Canigia De Venezuela Bueno A Stalin A Gaby Miranda La verdad que Eran jugadores Que a uno le daba Mucho placer verlos jugar Bueno Vamos a hacer una pausa Pero cuéntame rápidamente ¿El tango o la llanera? Si supiera que me gustan las dos Me gustan las dos Me gusta el tango Porque bueno Lo escucho A mi viejo Le gustaba muchísimo ¿Alguno en particular? Había uno que me gustaba mucho Que se llama Gira Que es de Carlos Bardet Ah, claro Que a mi viejo le encantaba Bueno, a mi aparte que dice Cuando estén secas Las pilas De todos los timbres Que allá se apretaba Buscando un pecho fraterno Donde morir abrazada Cuando no tenga ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol Lotería del Táchira Institución benéfica De mayor prestigio del país Y bastión fundamental Para la gestión social Del Táchira Potencia Felicita a su equipo de ciclismo Kino Táchira Y a Jason Delgado Campeones de la Vuelta al Táchira En bicicleta 2013 Con Lotería del Táchira El deporte avanza Y se fortalece Amigas y amigos de toda Venezuela Seguimos presentando Mundo Obrinegro Hoy conversando con Pedro Fernández Jugador del Deportivo Táchira Hoy día Pero con mucho recorrido En nuestro país Y nos quedan muchas interrogantes Muchas preguntas para ti Y nos hables de temas Tan importantes como Por ejemplo tu esposa Bueno Una compañera De toda la vida Y la verdad que La amo Con infinita pasión Y la verdad que Aguantar a este loco Un mérito muy grande Valentina Victoria Bueno Valentina y Victoria Dos motores Que son los que Los que prenden Toda la mañana Cuando viene y salida A entrenar Y la alegría De verlas con salud Gracias a Dios Y bueno Tratar de ayudarla También a que puedan cumplir Sus metas Y sus sueños Bueno Hablamos ya de esposa E hijas De comida Entre pizca andina Y patacón ¿Qué prefieres? He probado las dos La verdad que el patacón Me inclino más por el patacón Claro Porque es lo que la esposa Que es de Maracaibo Tiene presión Sí, tiene presión Si volvieras a nacer ¿Qué le pedirías a Dios Que te conceda Que hasta el momento No lo hayas podido lograr? Sí me gustaría Si pudiera pedirle algo Haber pasado quizás Estos 10, 15 años Que tengo De alguna manera Alejado de mis padres Teniendo toda la familia junta Una tarea pendiente Sumar una estrella más Para el deportivo Es una deuda Que tenemos Con la gente Acá en San Cristóbal Y bueno Seguramente Pasar más tiempo Con mi familia ¿Un defecto De Pedro Fernández? No, debo tener varios Pero uno que he ido Tratando de combatir Es manejar O tener equilibrio En las emociones Cuando Porque vivo El fútbol Con mucha pasión Y quizás a veces Lo traigo para la casa Cuando ganamos Está todo bien Y cuando perdemos Vengo medio apagado Medio triste Entonces yo quisiera Dejarlo fuera ¿No? Porque uno no puede transmitir Las emociones Que vive en el fútbol Dentro de la casa ¿Y una virtud? Una virtud Que siempre trato De ser frontal Con la gente Con las personas Con mis amigos Creo que De alguna manera Es la forma correcta De manejarse Vamos a ver Si no me falla la memoria Fuiste delantero Volante creativo Carrilero Lateral derecho Volante de marca No ha sido portero No ha sido portero Me falta eso ¿Cuál te ha gustado más? No, bueno La verdad que me han gustado Todas Seguramente Siento más afinidad Con el medio Porque es la posición Que más he jugado En estos años Pero la alegría Es poder estar entre los 11 Eso es lo que más me alegra ¿Cuál es tu comida regular? Regular el pollo Con la pasta Que es lo que No se indica A comer más seguido Pero la preferida Es el asado El asado El pastel de papa La milanesa Hace rato Nos cantó un tango Gira Pero Podría haber una canción De la juventud Que recuerdes Que te traiga Buenos sentimientos No, muchas Siempre seguimos Con los amigos Un grupo que se llamaba Los Piojos Silvio Rodríguez Después de Rob Los Hansen Rose Aeros Mim La verdad que me gusta Soy amante de la música Trato de De escuchar lo que más puedo Y seguramente Me voy a inclinar Por el rock Ese Pedro Fernández Que nació en Caracas Que se fue a Uruguay Que estuvo por Argentina Pero que regresó A su tierra A Venezuela Se puso también un día La camiseta vino tinto Si, fue una de las satisfacciones Más grandes Que uno puede tener Como profesional Creo que llegar a la selección Es el sueño Que tiene todo jugador Yo tuve la fortuna De formar parte De la sub-20 De la sub-21 Y después Ser de la selección absoluta Tuve la posibilidad De compartir Con el profesor Richard Páez Y con César Y para mí La verdad Que formar parte De alguna manera De los dos ciclos Más importantes Que ha tenido La selección Me llena de orgullo En base a tu propia experiencia ¿Qué es el triunfo Y qué es el fracaso? Seguramente el fracaso Te va a hacer crecer Te va a hacer madurar Más rápido que el triunfo Porque el triunfo Se vive solo Está todo bien Y de alguna manera Pinta todo Lo bueno a lo humano De un solo color Que es la alegría Pero el fracaso Te ayuda también A hacerte una persona Más fuerte ¿Jugar bonito O ganar? A mí me gusta ganar No te voy a mentir A mí me gusta ganar Seguramente Que me gustaría ganar Jugando bien Pero La verdad Que las veces Que hemos salido Hemos tenido la posibilidad O la bendición De salir campeón No muchas veces Jugamos bonito Simplemente ganamos Así que Ganar Y cuando Pedro Fernández Se retire del fútbol Cuando ya el cuerpo Le diga Mira Pedro No doy para más Ahora Pienso en disfrutar Lo que me queda Lo mucho Lo poco Lo trato de disfrutar Trato de entrenar Todos los días Para que dure mucho De alguna manera Los jóvenes Lo ven a uno Y lo ven entrenando Y yo estoy entrenando Para Para que no se acabe nunca Pero bueno Seguramente algún día Va a llegar Y ahí veremos Y creo que Si quiero seguir Como técnico Me voy a tener Que capacitar mucho Porque Creo que de eso Se trata Tener mucha capacidad Y de tener gente Que te ayuda A capacitar He tratado de sacar Lo mejor De todos los técnicos Que han pasado Por mi carrera Y siempre trato De quedarme Con lo positivo Para repetirlo Y con lo negativo Para tratar de evitarlo Pero bueno He tenido la suerte De compartir con técnicos Muy buenos Y eso me ayuda Para el día de mañana Queremos pedirte Tres o cuatro frases Que sean clave Para ser tan exitoso Como tú en el fútbol Para esos muchachos Que están en las escuelas Que son unos niños apenas Que son unos jóvenes Y que quieren llegar lejos Seguramente Seguramente El apoyo de la familia Es primordial Para todos los sueños No solo para jugar El fútbol Para todo lo que uno Emprenda como persona La perseverancia Tratar de vivir Los momentos Disfrutar Cuando es alegría Y cuando son tristeza Tratar de superar Lo más rápido posible Pero si tengo que decirle Alguna palabra a los jóvenes Es que con esfuerzo Con mucha humildad Y con perseverancia Se pueden lograr muchas cosas Bueno, muchísimas gracias No, gracias a vos Carlos Me encanta recibirte Acá en mi casa El programa está muy bueno Y seguramente Podríamos pasar ahora Hablando de esto Que es lo más lindo Que hay que es el fútbol Señores Señoras Pedro Fernández Nuestro invitado Del día de hoy En Mundo Abrinegro Ha llegado el momento De despedir nuestro espacio Soy Carlos Luis Chacón La próxima semana Nos vemos Otra vez Por el canal de los especialistas Meridiano Televisión Chau